Hola, hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo blog, el blog número 94 de la vida de un veterinario de vacas. Vamos a mostrar un caso que por obvias razones no vamos a poder diagnosticar y estar 100% con la certeza de ese diagnóstico, pero si creemos que es el diagnóstico correcto de acuerdo a la respuesta al tratamiento. Aquí está. Bueno, nosotros recibimos este primer mensaje el marzo 5 con esta ternera que tenía ya cuatro días de nacida con estos síntomas neurológicos. Entonces, como ustedes pueden ver, ahí que es evidente la ternera tiene falla en su estabilidad, en su equilibrio. Obviamente abre los miembros bastante para poder mantener su equilibrio. Además de eso, tiene nystagmus, como ustedes lo ven ahí, el movimiento de los ojos y pura sintomatología neurológica, aumento de la salivación, como lo pueden ver ahí también bastante claro, pero sobre todo es la falta de equilibrio y los nystagmus lo que es muchísimo más evidente. Nosotros normalmente ante esta situación en una ternera, pues ya que nació con esta sintomatología, pues lo que nosotros tratamos de pensar es, por lo menos en este caso, fue algún problema de diarrea viral bovina en el neonato con alguna situación de hipoplasa cerebelar, que es algo que puede llegar a causar este virus cuando infecta a la madre y posteriormente puede infectar al feto. Obviamente lo que uno piensa en un inicio es, pues va a ser un caso bastante complicado de solucionar, por lo que ya sabemos, obviamente una hipoplasa cerebral es bastante difícil de tratar o prácticamente imposible, porque si el cerebelo ya nació dañado, pues es evidente que nosotros ya no lo vamos a poder arreglar. De todas formas, nosotros recomendamos la aplicación de corticoide, pero a mí se me ocurrió montar este caso inicialmente en Instagram y a alguna persona, al cual voy a agradecer en Instagram, se le ocurrió o me propuso tratar poliencefalomalacia, para lo cual nosotros digamos que en vista que este caso estaba un poquito difícil de solucionar, pues lo realizamos. Esto es la ternerita al otro día, marzo 6, con tratamiento de hexametasona y vitamina B1, que es la deficiencia y vitamina la poliencefalomalacia. Ahorita vamos a explicar un poquito mejor. Observen ahí que a pesar de todo eso seguía perdiendo el equilibrio y los nistagmos es obvio que continúan. No se hace milagro con este tipo de tratamientos, pero vamos a ver más adelante qué es lo que sucedió. Entonces observen, sigue con su aumento de salivación, las orejas bastante erguidas y los nistagmos y la falta de equilibrio, que es obviamente lo más llamativo. Es obvio que en este momento nosotros seguimos pensando de raya veral bobina. Ahora observen tres días después del inicio del tratamiento, como la ternera ya puede sostenerse, cierto, puede mantener el equilibrio y a pesar que los ojos, como ustedes lo pueden ver ahí desde lejos, es un vídeo que me mandan a mí desde la finca ese día, porque yo no había podido ir todavía, los ojos todavía siguen con el nistagmo, pero el mejoramiento del equilibrio es extremadamente notorio. Ustedes pueden ver que ahí ya ella deambula, aunque tiene síntomas de ceguera, como ustedes pueden ver ahí, ella no puede caminar bien y trata de estrellarse con la otra ternera que está allí. Entonces ustedes observan que ya tiene síntomas de ceguera, si ven, no puede ver el palo y trata como de estrellarse. Digamos que los otros sentidos son los que están tratando de controlar la situación. Ahora, yo voy seis días después del inicio de los tratamientos y es evidente, esto ya es un vídeo que yo mismo tomé, que la ternera tiene todavía los nistagmos, pero por lo menos no tiene, a pesar de que ahí la vemos que está parada con los miembros posteriores abiertos, en este momento pues nosotros creemos que era porque estaba tomando el dedo, pero observen ya el equilibrio que tiene la ternera, es una prueba neurológica, ella no se deja caer, ustedes la pueden ver ahí, yo le pido el favor al muchacho que me ayude. O sea, en este punto ya la situación ha mejorado drásticamente, los nistagmos es obvio que continúan, quizás tiene algo de ceguera todavía, porque la situación no se mejora mágicamente, pero es evidente que ella ha mejorado muchísimo desde el inicio de la sintomatología. En este punto nosotros corroboramos que tiene sus reflejos palpebrales y vemos como la pupila está bastante contraída obviamente por la presencia del sol y luz, lo que quiere decir que ese sistema ocular está funcionando más o menos de una forma correcta, excepto por los movimientos de nistagmo, que eso sí es obvio que eso no es normal. Entonces observen bien cómo está la situación con esta ternera después del tratamiento. Nosotros seguimos aquí la, digamos, el diagnóstico o el examen clínico neurológico de este animal y ahí podemos ver, la podemos, estamos viendo en este punto desde el punto de vista dorsal, que ella camina bien con sus miembros posteriores, no los está abriendo tanto como al inicio. Este es el mismo día, vuelvo y repito, ahí de pronto los tiene un poquito más abiertos, pero su columna vertebral aparentemente está normal y los trémores de intención, disculpenme, vuelven a estar ahí un poco presentes. Esto era ya antes de irnos, vemos ahí un poquitico de los trémores de intención, que es algo que podemos ver en la poliencefalomalacia y la salivación y en los nistagmos. Ahora observen aquí ocho días después del tratamiento, tiene todavía algo de trémores de intención, pero observen que el nistagmo está tratando de disminuir un poco. No, qué pena, no es el mejor video, pero la situación aparentemente se va mejorando dramáticamente desde el inicio de la sintomatología. Observen ahí que el ojo ya no se mueve tanto como al inicio, lo que quiere decir, y como lo reporta la literatura, que en este caso por respuesta al tratamiento nosotros podemos decir que era un caso de poliencefalomalacia. Esta patología es realmente extraña, por lo menos en la zona en donde yo vivo. Seguramente hay países en donde esta patología se manifiesta de una forma más dramática y más, o sea, ellos sospechan más fácilmente que estamos ante un caso de PEM, pero en mi caso es algo realmente muy extraño. Es la primera vez que yo veo esta patología y me alegra que la hayamos podido solucionar de esta forma. Por eso nosotros no pensamos inicialmente en este tipo de diagnóstico, sino un tipo de diagnóstico que es mucho más común para nuestra zona. Pero observen que con una buena colaboración de colegas de otras partes del mundo compartiendo nuestros conocimientos, pues podemos mejorar nuestros diagnósticos y al mismo tiempo los tratamientos. La poliencefalomalacia o la necrosis cerebrocortical es una enfermedad neurológica bastante prevalente durante, o sea, en todo el mundo. Es básicamente la descripción de una lesión histológica, ¿cierto? Que dice o habla de la necrosis, obviamente hablando de la malasia, de la región gris, por eso se llaman polio, del cerebro encéfalo. Entonces la poliencefalomalacia es la necrosis de la materia gris del encéfalo. Y aunque esta patología no ha sido bien entendida, lo que sí se sabe es que la alta presencia de consumo de sulfuros puede llegar a alterar el metabolismo de la producción de ATP en el ciclo de Krebs. También el alto consumo de amplio, ¿cierto? La administración prolongada. También administración de úrea pueden llegar a la intoxicación. Lo que sí se sabe es que definitivamente hay un metabolismo anormal digestivo por el cual o no se consume suficiente vitamina B1 o tiamina, o hay muchas tiaminazas en el rumen producidas por algunas bacterias preestomacales, lo que hace que obviamente esta situación llegue a suceder. Los signos clínicos de esta patología pueden ser agudos o sobreagudos, obviamente dependiendo de la cantidad de la deficiencia. Pero generalmente sucede como sucedió en este animal. Problemas directamente con la visión, ¿cierto? Y a pesar de que hay los reflejos palpebrales, los reflejos de amenaza se ven un poco disminuidos, pueden llegar a presentar nystagmos como en este caso. Algo que es común es abrir los miembros para aumentar la zona de equilibrio y adicional a eso pueden llegar a presentar trémore de intención como lo vemos aquí, mioclonios. La lesión fundamental por la cual el animal se enferma es básicamente por edema neuronal. En muchos de estos casos el edema es el resultado de la disminución de la producción de ATP y la insuficiente funcionamiento de la bomba sodio-potasio directamente en el cerebro. Hay un problema crucial que sucede con el cerebro. El cerebro es altamente exigente en oxígeno y energía. Debemos recordar que aproximadamente el cerebro pesa el 2% del peso corporal total pero se consume el 20% del oxígeno total del cuerpo. Ustedes pueden ver la exigencia tremenda que tiene ese cerebro con respecto al oxígeno. Debemos saber que el cerebro básicamente consume glucosa pero la barrera hematocefálica solamente permite el paso de ella, no otras fuentes de energía, lo cual es algo que digamos dejan desventaja un poco al cerebro. Pero debemos recordar también que para el consumo de glucosa y el proceso de la glicolisis debe haber presencia de oxígeno y el oxígeno en presencia de sulfuro está bastante limitado por lo cual la formación del ATP que es la forma como las neuronas y todas las células cerebrales se nutren pues estaría bastante limitada en este caso. ¿Qué es lo que sucede? Entonces debemos recordar que en el proceso de la glicolisis se requiere glucosa más oxígeno para producir el ATP. Ante la disminución de oxígeno más esa glucosa, ese proceso de glicolisis se genera una reducción al lactato en los astrocitos que ese lactato posteriormente va a pasar a las neuronas. Resulta que la tiamina que es lo que estamos hablando en este caso es producida por los microbios del rumen. Estos microbios la producen en una taza en donde prácticamente se produce lo que se consume y prácticamente no se acumula nada. Esa tiamina pues obviamente es un componente principal de la tiamina pirofosfato que es una coenzima de la transquetolasa. La transquetolasa es una enzima que limita la exosa monofosfato glicolisis y la alfa cetoácido deshidrogenasa en el ciclo de Krebs lo que obviamente, vuelvo y repito, limita la producción de ATP. Entonces debemos recordar lo siguiente. Ante una disminución de oxígeno sea producida por ejemplo por el sulfuro que lo que se supone y se trata de proponer es que el sulfuro es altamente limitante de la citocromo oxidasa en el ciclo de Krebs para producción de ATP. Adicional a eso también por ejemplo una intoxicación por agua. En una intoxicación por agua obviamente se disminuye el consumo de agua, se aumenta la osmolorela en el cerebro y cuando aumenta el consumo de agua se genera edema cerebral. Lo que genera, el problema del edema cerebral es que genera también en deficiencia de oxígeno y como lo estamos hablando ahorita con el problema de la tiamina y el sulfuro se aumenta la presión intracraniana y como no puede salir de allí esa presión pues se genera daño y necrosis de esa corteza cerebral. Esto es lo que genera los signos. Generalmente si los signos son atacados rápidamente se pueden llegar a presentar inclusive mejoras en 24 horas como lo vimos casi que en este caso. Ustedes deberían realizar el tratamiento con la tiamina de 10 a 20 miligramos intramuscular por lo menos tres días. Nosotros lo hicimos por 7 u 8 días. Ahorita no recuerdo muy bien y lo que yo considero que adicional a la administración de la tiamina ayudó bastante en este caso fue la administración de hexametasona que debe ser administrada entre 1 a 2 miligramos por kilogramo intramuscular o intravenoso. Adicional a eso hay gente que también recomienda la administración de manitol que disminuye el edema cerebral pero yo creo que por la administración rápida que nosotros hicimos en este caso esta ternera más de hexametasona malatiamina fue lo que realmente terminó ayudando a esta ternera. Pueden durar inclusive meses la curación de los sintomatología ocular aunque en este caso pues como usted ya lo vieron ahí en los vídeos no sucedió pero si los síntomas están muy avanzados es mejor descartar al animal porque como puede llegar a quedar con ceguera puede llegar a ser bastante peligroso. Así que esto es todo por hoy amigos espero les haya gustado este extraño caso de poliencefalomalacia por lo menos para mí que yo creo que lo que sucedió en este caso y estoy casi seguro que no nos lo van a contar ustedes ya saben cómo son las historias en las fincas es que hubo algo de hipoxia en el parto no nos contaron esa hipoxia obviamente limitó la situación del oxígeno al limitar la situación de hidrooxígeno disminuyó la presencia de ATP se generó lactato edema cerebral muy rápido nosotros lo atacamos con la hexametasona y en conjunto con la tiamina pues favorecimos el ciclo de Krebs para producción de tiamina intracerebral perdón de ATP intracerebral y eso mejoró sustancialmente la sintomatología de la ternera. Muchas gracias espero que les haya gustado nos vemos en la próxima ¡Suscríbete!